Siempre en la historia de Barcelona Sporting Club. El capitán. ¡Vamos! Quiero que todo el estadio lo diga conmigo. A la una, a las dos y a las tres. ¡Arriba! ¡Matíaz! ¡Vamos! 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 ¡Que no se olvide, no se olvide! ¡Después de tantos partidos, que se lleve todo el cariño del pueblo barcelonista! ¡Vamos, Mati! ¡Disfrutalo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!